¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos cuantas veces quieran desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, chicas. Este fin de semana no me he cambiado de ropa. En un solo día he filmado los tres videos para este fin de semana. Así que sí, no crean de que todos los días me pongo esta camisa. Simplemente que hoy día hemos filmado tres videos. Los del viernes, el sábado y el domingo. Así que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, chicas, hoy día les traigo un bajo la lupa. Un bajo la lupa que me lo han pedido un montón porque mucha gente me dijo, Martín, tienes que ver a My Crazy Makeup, a Leti, que es española, que la maquilla Gotti Makeup. Gotti Makeup, que para mí es una genia. Me encanta. La sigo en redes sociales. Me parece que su maquillaje es increíble. La amo, guapísima. A Leti también. Las dos me encantan. Pero Leti es una chica que se maquilla súper soft, muy como para ir a trabajar, muy como para el día a día. Y Gotti es drag, prácticamente es maquillaje drag queen. Entonces me dijeron, Martín, tienes que ver cómo Gotti maquilló a Leti y le puso hasta peluca. O sea, la transformó. Y honestamente, estoy súper emocionado. Me he estado guardando las ganas de ver este video de hace semanas para poder reaccionar en vivo con ustedes y que ustedes lo puedan ver aquí en el canal. Así que no puedo esperar más. Voy a dejar los canales, el canal acá de Gotti Makeup para que la sigan acá en YouTube. Hace tutoriales, hace reseñas. Me encanta su manera de ser. Es una capa. Y el de My Crazy Makeup o Leti se los voy a dejar acá también para que la vayan a seguir. Hace reseñas, tutoriales de maquillaje. Ya les digo, es algo más soft, algo más del día a día. Ya ustedes escogen cualquiera. Pero yo estoy suscrito a los dos canales porque de verdad son dos referentes y son dos youtubers que sigo bastante aquí en la plataforma de YouTube. Así que nada, quería dejar eso en claro. Vamos a ponernos nuestros cascos y vamos a empezar. Post, 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 post. Y no me cane por toda la de vos. Vamos. Ok, dale. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis, hoy vengo a acompañar a la guapísima Gotti porque hoy por fin la he cazado. Yo me he cazado. Sí, sí. Llevamos hablando de esto, sin exagerarte, dos o tres años, por lo menos. Sí, guau. Y el otro día que viene a su casa, se lo visteis en el blog y estuve un poco cotilleando esta pedazo de habitación que tiene, que si no lo visteis en el blog os lo recomiendo. Le dije, Gotti, me tienes que maquillar ya. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Y aparte esta señora tiene una colección de pelucas que flipáis, porque claro, con las pelucas que se hace la tiña, se ponen unas pelucas. Pausa, pausa. Es verdad, Gotti tiene una colección de pelu... Les digo, es una drag queen mujer. Y ya, lo termino de maquillar todo. Cambiamos totalmente, ¿no? Por completo. Aquí una es una drag queen también. Así que yo le he dicho que me tiene que maquillar. Y ha seleccionado peluquitos. Sí. Tenemos una peluca muy bonita. Es una de mis favoritas. Es que me ha parecido súper chula el color, el corte y el flequillo. Digo, totalmente diferente a mi corte, mi color y todo. Pero yo creo que este color te va a quedar muy bien. A lo mejor no te pondría un rubio. Medio pink up. No, pero... Un rubio muy latino. Pero eso está guay. Y luego, la idea de maquillar, que la hemos estado hablando, ¿y qué idea tienes? Maquillarla a mi estilo. O sea, voy a intentar que sea Leti traída a mi estilo. Y ya después con la peluca ya se lo pongo con la pinza. Pero que sea un maquillaje que quizá a lo mejor no estás cómoda, quizá a lo mejor no es lo tuyo y tal. Me voy a dar preciosa. Pero ya me entendéis cómo llevarlo a mi estilo sin cuestión de disfrazar, tapar cejas, que ya me parece como... Demasiado, sí. Demasiado. O otros que hablo más... Pausa. No le va a tapar las cejas. Desde ahí ya me está gustando porque efectivamente no la veo al... O sea, no quería ver un maquillaje drag, ¿verdad? Quería ver cómo se le ve a Leti glamurosa, con un full bit of makeup. Me encanta que no le tape las cejas. Punto para Goti. Sigamos. Subir, pero no directamente. Así que no me voy a extender más. Estoy deseando que me maquille. No editar el vídeo. Porque va a ser largo. Claro. Porque ya viene y me dice, te pongo un reto, maquillame así, tal, no sé qué. Y yo... Espérate tú. Wait, que después te toca a ti editar el vídeo de tres horas. Ay. Tres horas de makeup, ¿eh? O sea, a veces no te pasa cuando te maquilla alguien y vas un poco asustada porque tienes tu técnica y te da cosas. Pero contigo no estoy asustada. O sea, es como que tengo ganas de ver el final. Me parece ya. O sea, no vayáis al final del vídeo. No. Ver todo el proceso. Y el reel que hemos subido. Hombre, es verdad. Pero un reel súper chulo. A mí me encanta que me maquillen porque así también es como que veo que me harían otras personas. Sí. De hecho, estaría muy bien en el vídeo en el que tú me maquilles. Amiga. Mira, tú te mojas, yo me mojo. Vale, perfecto. Yo me mojo. Vale, voy a utilizar el producto de Fenty. Vale, que es el básico, el normal. Ni el hidratante ni el mat. El normal. A mí me gusta mucho. Y este es más preparación y punto. Sí. Hidrata un poquito. Pero lo que hace es que te deja, no te deja como el efecto este pegajoso. Vale. Pero es una cosa como entremedia. Y sí que te afina un poquito lo que es la textura. Y a mí me gusta un montón porque es, afina un poquito la textura. Nunca lo he probado. Y reseca, que muchas veces suelen resecar. Vámonos por base de maquillaje. Te podría poner un pan stick bien rico. Yo no puedo abrir la boca, así que... De Max Factor. Pain stick. Le va a poner un stick. De Jehová. Esto... Pausa. Oh my God. Se va por lo drag. Drag. Ok. Este TV paint stick de Criolan es el clásico de las drag queens. Muy pocas drag queens no lo usan. Porque es full cobertura. Es pastoso. Te aguanta el sudor. Y se lo sellas con bastante polvo, chicas. Esa base, esa prueba de agua. No se mueve con nada. Y la cobertura es máxima. Y se ve bonito en cámara. Es un paint stick que se ve muy bonito en cámara y en foto también. Me encanta. Sigamos. Es una base de maquillaje en barra, ¿vale? Que eso se utiliza mucho en teatro. Esto te cubre hasta el alma. Se utiliza mucho también para la tapación de tatuajes. ¿Vale? Y es la típica base que utiliza las drags. Esta y un par más son las más famosas. Pero yo como me las suelo aplicar o directamente, pero eso ya es cuando voy tipo a salir. Muy fuerte. Algo muy drag que me haga. Pero si no, también la he llegado a utilizar de manera más natural o cogiéndola con el dedito. Me la pongo y luego la extiendo. Poquita cantidad muy extendida. O lo que voy a hacer con... Pausa. Por eso siempre les digo. Yo prefiero irme por las bases de full cobertura siempre. Porque costo-beneficio es mejor. Gastas menos. Si quieres una cobertura full, tienes la base de full cobertura. Pero si quieres una cobertura ligera, te aplicas menos. O la mezclas con un hidratante, ¿verdad? O con un primer. Y ya tienes una cobertura mucho más ligerita y listo. Entonces, es más práctico, creo yo, una base de full cobertura. Definitivamente. Sigamos. Digo que es con la misma brocha del primer. Que esto es lo que comentamos también en el videito ese que hemos dicho. Para que se mezcle el propio primer con la base. Es una base que de primeras asusta, porque asusta. Yo esa no la compraría. Claro. Porque la veo y la veo pesada para mi piel. Demasiado densa. Y también pienso que al ser en stick, muy grasa. Es grasa. No es de la típica que, por lo menos en mí, me deje luego el efecto pollo frito. Venga. Entonces, si la sellas. Y luego, aparte, trabajándola como la estás trabajando. Poca cantidad. Que al final es poca cantidad de producto. Efectivamente. Exacto. Lo que les digo. Si quieres el full cover, como directamente en la piel. Con la barra. En plan, yo me llamo Ralph. Claro. Precorrector de ojeras. Ok. Lo utilizo. Siempre. Y voy a utilizar el Fox Filter de Huda Beauty. Pausa. Esto es algo que yo no uso. Sobre todo, si voy a usar productos de alta cobertura. Honestamente, no siento necesario un precorrector para quitar el moradito. O la ojera medio verdosa. O depende del color que la tengas, ¿no? Honestamente, yo no uso. Yo no siento que sirva de mucho. Si ya tu corrector tiene full cobertura, es suficiente. Va. En el tono pink, comelo. Y voy a utilizarlo con un pincel. En este caso, el que voy a utilizar es el de Kylie. Que tiene esta forma. ¡Ay, qué lindo! Llega a todos los lados. Ok. Y con la puntita, pues llego hasta aquí. Que a mí misma me ponga un pegote. Qué delicada. Qué delicada para maquillar. Sí. Que es lo mejor. Bueno. Bueno, para ti misma sí. Pero luego ya se maquille a otra persona. Porque intento que... Si es un maquillaje así que lleva más producto, pues mejor. Cuanto menos... Cantidades fuertes. Vamos a pasar al corrector. Le voy a poner este, que es el de Rimmel, que me vicio de ella. Nunca lo he probado. Bueno. Es muy guay. Voy a utilizar tanto el 50 como el 40. Primero voy a poner el 50 en una poquita cantidad de... Anotando. Finito todo para igualar. Y luego el más clarito para iluminar, que yo creo que más o menos es lo que tú haces. Pero en este caso no voy a meter ningún corrector hidratante. Vale. Vale. Bueno, bonito y barato al parecer. Simplemente después vamos a hidratarlo todo bien y vamos a hidratar con el mist. Perfecto. Vale, he cogido el tono 40 y lo he mezclado con la base que me quedaba en la brocha porque así vamos a hacer que quede como un halo más clarito y no te da como el toncho ahí clarito debajo del ojo. Y así además también lo utilizamos con un toquecito sin arrastrar. Mírate. Uuuh. Qué linda la piel. Se subió linda encima así. Sí, es que se las uñas. La gata. ¡Mírate! Se le subió la gata. Demasiado amable. Cállate. Ay, mira, te está pidiendo mimos. Mira eso. Hola. Ay, qué linda. ¿Qué es eso? Minita. Uy, pero esta persona, ¿cómo está? Uy, qué a gusto está. Ay, que es de las pocas veces que un gato me ha hecho estas cosas. Me encanta. Hola, mami. Qué lindo. Ay, 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 qué pide mimos. Ay, cosita. Bueno, pues no pasa nada. Mientras que tu mami no me maquilla, yo te doy los mismos. Bueno, una vez me han robado al gato, vamos a proceder al contornito y el color en crema. Tengo que decir que el contorno es lo que más me es feliz. Pausa. Tengo que decir algo. A Leti siempre la critican porque dicen que se hace mal el contorno. Yo le he hecho un bajo la lupa y no se lo hace mal, sino que todo el mundo tiene la poquín manía de ahora. ¿Por qué se lo hace tan abajo? ¿Por qué no se le pone tan arriba? Porque no le va a ella tan arriba. Ella utiliza su contorno muy bien. Déjala tranquila. Sigamos. Desde el vídeo de tu colección me encantó ese contorno. Ya, tía, es que me flipó ese contorno. Que va a usar el contorno de Kiko que os enseñé en el otro vídeo que le gusta mucho y a mí me encantó. Así que el otro día es que me animé porque hacía mucho tiempo que no probaba productos de Kiko. Hice un vídeo solo con productos de Kiko. Yo hace poco entré también. Es que me está llamando la atención todo lo que están sacando, de verdad. Otra maquilladora. El color, qué lindo. Con el producto, con la brocha, porque si no se queda una raya marcada. Cariño. Goti no. Cariño. Se llama difuminar, se llama fundir, se llama, ¿sabes? Es pigmento, se va a fundir. Entonces, aquí mi amiga tiene el hueso aquí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es remarcarlo. Nada de poner, por favor, el bronceador aquí que se está viendo ahora tanto en redes sociales. No, es que me hace... Pausa. Goti, tienes la boca llena... Ve, se los dije. Todos los maquilladores estamos hartos. Y el otro día que fui a la Masterclass de Javier de la Rosa, también lo mencionó. ¿Qué hacen poniéndose el corrector a esta altura? Si a esa altura se van a poner después el rubor y a esa misma altura se van a poner el iluminador. Al final todo se mezcla y se hace un asco. Amo a esa mujer. Sigamos. El lifting te hace la cara más estrecha. No hagas eso. Se lo ponemos directamente en el hueso. Y ahora lo difumina. Si es un buen producto, va a fundir. Si quieres que te ayude a fundir, utiliza la brocha de la base. La brocha de la base es tu mejor aliada. Y tu mejor amigo. Oh, ya. Y ya vas fundiendo. Absolutamente. Y funde para arriba. Eso sí. Ok. Nos vamos. A lo que siempre me hace gracia hacerle a Leti. Porque tiene nariz de elfo de por sí. Pero si le hacemos esto... Claro. Perfecto. Ella no necesita desde arriba. Y ahora sí que voy a coger y a manchar con la propia brocha. Voy a dejar que el de la ley se quede ahí un poquito. Y vamos a hacer el truquito este que está ahora también por todos lados, que es el de la mandira. Pausa, pausa. Esta parte de acá, Leti la tiene alargada para su rostro también. Pero lo que le dije a Mari Giacomang, ¿no? La diferencia de Leti con Mari es que Leti tiene un poco más de frente. Mari tiene menos frente. Entonces, esta parte no hay que esculpirla tanto. Pero sí, como ella tiene el rostro un poco más alargado, por simetría, está muy bien que le vayan a hacer contorno en esta zona. Muy bien. Vamos a ver cómo va. Va. Pero yo no veo que quede bonito por toda la mandíbula. Por ejemplo, la gente que tiene la mandíbula, como yo, muchas veces se la quiere esconder. A mí me gusta, con lo cual no la quito. Pero sí que por aquí me gusta que tenga un poco, porque al final yo tengo un papadillo. Y eso sí que lo podemos oscurecer un poquito. Y así eso también da el efecto de hacia arriba. Y no necesariamente tienes que hacerlo por todo, que te va a dar el efecto máscara de un color y otro. Que tal y poco queda bonito. Ok. Tal cual. Un pequeño y difuminamos. Porque si difumino con el de la base, aquí ya sí que nos lo llevamos todo por delante. Vale, vamos a pasar al colorete en crema. Voy a utilizar este de una marca que no conozco. Ni idea. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Es el Berry Trusted de Laila. Aunque la fundadera me está fundada. Es morado. Es un poco rarita. Es difícil, es difícil de tragar, es difícil. ¡Son maravillosos los coloretes en crema que ha formulado aquí mi amiga! Me encanta. Me flipan. Lo voy a coger con esta porque la tuya la tengo. Son hechas por Leti. Tengo que limpiar brochas yo para aburrir. Tía, mándame 30 de esa brocha, por favor. El truquito que yo hago es, por ejemplo, ¿veis que yo en mi mejilla me lo llevo hacia arriba? Incluso de esas que me lo meto aquí en el ojo. Empiezo aquí. Aquí es donde quiero dejar la mayor cantidad de producto. Y ahora aquí lo voy fundiendo con el bronceador incluso. Así también lo que va a pasar es que el bronceador no se va a ver helado de tres sabores. Bronceador. Exacto. ¿Sabéis? Ahora el colorete se ve incluso más que el propio bronceador, pero luego en polvo vamos a reforzarlo todo. A mí como más me gusta hacerlo, pero puedes hacerlo de otra manera. Primero el bronceador más fuerte. Pausa. Vean qué loco, porque el rubor en crema se veía morado. Y en la piel, vean qué bonito se ve. Se ve como un rosadito con un subtono medio moradito por lo bajo, ¿no? Qué lindo color. Ese color debe quedar lindo para los labios, para darte un efecto así como de labio mordido. Lindo. Sigamos. Tenemos que tener polvo. Aquí mi niña, su nariz de elfo. Mira eso. Ay, madre mía. Confía. Hay mucha nariz. Confía. No, no, yo confío, yo confío. Confía en el proceso, confía en el proceso. Confía en el proceso. ¿No que no es potente? No, 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 no. He venido a jugar. He venido a jugar. He venido a jugar. Parece hasta buena. Ella. Nunca está buena. Ella. Serás. ¿Qué soy? Serás. No puedo decir nada porque es monetita en el vídeo. ¿Qué seré? No puedo decirlo. Me encanta. Polvos. Polvos. Voy a coger unos polvos que le tengo mucho cariño porque me los regalaste tú. ¿Cuáles? Ah, sí. Se ven que son bien amigas, ¿eh? Que fijan que lo veas. Los Elfa. Uy, pausa. Otro polvo clásico de drag queen. Otro polvo que todas las drags. ¿Por qué? Bueno, bonito y barato. Y viene un montón de cantidad. Lo único que no me gusta de ese polvo es el olor. Me huele como... Es muy perfumado. Sigamos. Para hacer baking. Vamos, hoy sí. ¿Vale? Con la borla. Que es... Mírame arriba. Toco aquí. ¿Vale? Pero ahora voy a utilizar el borde. Uff. Que esto lo tengo que hacer así. No, 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 no. Madre mía. Tira de polvo. No te vayas puesto. Y me voy subiendo a la nariz. Aquí. Súper. Para hacer la nariz más gelada. Te marco aquí la línea también con baking. Entonces el bronceador nunca va a ir hacia fuera. Vale. Claro. Un poco más problemáticas aquí de mi niña. Un poquitito, ¿eh? Que si me ha puesto medio polvo y de espalda en la frente. Ok. Cejas. Con los primeros de ojos. Baking a lo grande, ¿eh? ¿Cómo veis el maquillaje? Si hay algo de primeras que sí o que no haríais. O si pensáis... Me encanta. Se va a llenar todos los comentarios de no. O a ver... Pausa. Ok. Están preguntando a la gente qué es lo que harían y qué es lo que no harían. Hasta ahorita, todo lo que ha hecho Goti para un maquillaje transformativo, glam, todo lo haría. Solo no lo haría si es que Leti no tuviera... Si Leti o la persona a la que estoy maquillando tiene piel muy seca, haría lo mismo, pero no con ese polvo. Ese polvo es bien seco. O sea, si tienes piel seca, mucho cuidado. Hidrátate muy bien la piel antes de usar ese polvo. Si tienes piel grasa lo vas a amar, pero es lo único, va perfecto. ¿Cómo va a terminar esto? Yo creo que una vez que ya todo va a estar guay. Ahora mismo los ojos me los veo como... No, no, esto hay que ir tras de proceso. En este tipo de maquillaje hay que confiar en el proceso. Voy a seguir con el primer de sombras, es un primer de sombras con color y ya está. Este es de mola, pero creo que lo he retirado. Perfecto. Pero me gusta mucho entonces lo he acabado. Qué manía de quitarte. Ya hija, y con los primersitos que nos gustan con color, estoy harta. Si veis que estoy un poco apagada, Leticia no estás animada, ¿qué te pasa? ¿Te ocurre algo? Estoy muy relajada, ahora mismo. O sea, me puedo quedar literalmente dormida en la silla sin problemas. Y vamos a empezar por los ojitos. Vamos a utilizar una paleta que no sonará, para nada. Para nada. Es nueva. Sí, de hecho yo no la tengo usada. Y me pasa también con Lizzy P mucho, que la sigo bastante a Lizzy P. En España hay productos que nunca he probado. Esta marca Crash me la han... Miren, me la han mencionado miles de veces. Nabla, que es europea. Kiko, que acá no se consigue. Hay muchas marcas europeas, que a algunas youtubers españolas sigo, que digo, ay, ¿y ahora cómo hago yo para conseguir esos productos? Y este es uno, Crash. Y esta paleta es la Sleigh Palette, que la hizo Gotti Makeup, en colaboración con Crash Makeup. Sigamos. Es nueva. Sí, de hecho yo no la tengo usada. ¡Ostras! Para nada, está usada. Yo tengo que fría y mink el morado me encanta. Y el azul lo estoy usando mucho para difuminar con eyeliner. Es que está así. Y como tengo ahora una nueva técnica de eyeliner, que me parece que está cómodo. Sí que la usa, ¿eh? Sí, amiga. Pues ya sé, me la vas a tener que hacer. Me mola. Me mola. Me mola, vale. ¿Qué va a usar? He decidido que le voy a hacer un cut crease, pero cerrado, para que se vea ella un poquito más tú, al final. Porque yo sé que a Leti le gusta mucho hacerse su lineita por aquí, que no te gusta tanto el de este para abajo. Entonces, si te lo hago en abierto, quizá al irme y extenderme muy para afuera, pues te ves un poquito raro. Entonces, a lo mejor eso lo podemos dejar por otro momento. Pero ya estamos subiendo bastantes calones con lo que hemos hecho previamente. Así que voy a utilizar sobre todo la sombra Lip Sync, que es esta de aquí. Mucho rido. ¡Qué lindo, morado! Vale, no voy a utilizar colores en este caso. Voy a meterme el color que más voy a usar va a ser este. Y si eso, utilizo un poquito de rojo. Vámonos directamente con la sombra Lip Sync, que es un borgoñán. Vaya, a ver, la paleta ya no la podéis conseguir, pero es un... Es muy bonita. Ah, ya no se puede conseguir. Y con un pincel, para que lo veáis ya que estoy aquí. Es perfecta esa paleta. Vale, para hacer la forma del cut crease y luego con el corrector o con lo que vayamos a utilizar de base. Pausa. O sea, qué bonito está siendo el cut crease de frente. Porque está utilizando un pincel plano para marcar y luego, que ha marcado, está difuminándolo con un pincel más pequeño, con una blender. Técnica perfecta, chicas. Sigamos. No se mezcla. Vale, entonces vamos a marcar la formita del cut crease y vamos a empezar a difuminar hacia afuera. De todas formas, luego vamos a, con un pincel así más chiquitín, pero de difuminar, que es así redondito, lo difuminamos todo bien. Vale, una vez tenemos marcada esa zona de esa cuenquita, vale, vamos a difuminarla así bien. O sea, es que no haya problema por llegar a la ceja, no pasa nada. Con que no llegue en esta zona nos vale. Y ahora para seguir marcando todo sin necesidad de luego limpiar muchísimo, pues, efectivamente. Está usando este y estos dos para difuminar. Efectivamente. Ah, ok. Le marco aquí la línea, vale, le voy a marcar la línea así al final y luego vamos a fundir hacia adentro. El fundir hacia afuera lo hago luego. Ok, amo ese tipo de ojo. Ese es mi estilo. Lo voy a poner y el difuminado hacia dónde va a ir. Tengo aquí mi paletita de... Amo. Aquí la señora. Tengo dos veces... Lailac, pausa. Qué pesadas, qué pesados. Vean, cómo en Perú consigo esa paleta. Vean qué maravilla. Esa paleta creo que la ha hecho Leti, con la marca Lailac. Sigamos. Flipa. Es que es preciosa. Me flipa. Y vamos a coger... Es hermosa. Different. Different, que es de la colección de Navidad y no la he tocado todavía. Adhesivo de glitter. Es muy mona. Muy bien. Y como va un poco al rollito, pues he dicho, qué mejor excusa. Y se la voy a poner en casi todo el párpado móvil. O sea, en realidad está a la mitad. Después le voy a poner la sombrita You Are Careful. En la parte del final, para ya ir mezclando con el borgoña, con el negro. Y nada, pues es simplemente eso. Hacer el cat crease. Quizá le pueda meter un poquito de... Wow, qué tal es sombras. Al principio. Y hacemos degradadito, que ya sabéis que a mí me gusta meter bastante esto en lo que es el párpado móvil. Así que yo creo que ahora me voy a callar un poco. Y empezamos a jugar. Hemos tenido parada técnica de comida y para... Pausa. Wow. Parada técnica. Pero nunca en mi vida he visto los ojos de Leti a este nivel. Wow. Chicas, es... O sea, no tengo nada que acotar porque todo esto es perfección hasta ahorita, ¿eh? Divino todo. Sigamos. La problemática de que no le hemos dado a grabar el audio y como vamos con Mircro es lo que tiene. Así que, como veis el ojo está terminado, pero los clips... Casi, casi, ¿tú qué te crees que está terminado eso? Como veis el ojo está casi terminado, pero los clips sí los hemos grabado. Así que va a explicar Gozi justamente lo que ha hecho en este paso de aquí. ¿Vale? Va a ir explicando pasito a pasito. A ver, básicamente hemos puesto las sombras de Lilac en el párpado móvil y luego he aplicado negro para hacerle alguna especie de delineado, pero en realidad lo que hemos hecho es como rasgar el ojo para hacer ese falso cat gris cerrado, por así decirlo. En la zona de abajo le he bordeado un poquito, pero le he respetado esa formita de Leti le gusta hacia arriba, sin difuminarlo como muy hacia abajo, pero dejando que se vea el color rojizo y además hemos puesto blanquito en el lagrimal, en delineador líquido, bordeándolo con negro de forma que parezca dar este efecto así drag que a mí me gusta, pero bueno, ya se lo he hecho bastante más relajadito. ¡Qué lindo truquito ese del lagrimal! Y ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es este producto de aquí que me encanta, es un Lone Lasting de Kiko, tono 51, y es el blanco, y yo lo utilizo para esto básicamente, que te voy a delinear la línea de agua debajo. Ah, solo la primera parte. Sí. Para que abra el ojo. Lo que sí hay que unirlo con el blanquito que acabamos de poner. Aunque este tipo de productos y colores se suele mezclar luego en la línea de agua y tal, pero prefiero que si pongo blanco quede más grisáceo porque se ha mezclado con el negro a que no quede negro todo, ¿sabes? Prefiero que quede un gris a lo largo de las horas que… ¡Totalmente! Oye, pues yo te veo buenísima. Sé que no estás acostumbrada, ¿no? No estoy acostumbrada, pero no me veo mal, o sea, estoy como mirándome, pero no me veo mal. Pero me veo rara, pero no mal. Ya, normal que esté rara, sí. Pero yo este, por ejemplo, este esquema de maquillaje yo me lo suelo hacer un montón. Es muy típico al gotic. Vale. Creo que la idea es esa. Hoy me maquillo típico al gotic. Ese tipo de ojo a mí también me encanta. Voy a ponerle pestañas. Pestañitas y venimos. Le estoy poniendo las pestañas. Esto es contenido inédito. Contenido inédito. Me pese al ojo. Tengo un libro en mi ojo. Un libro. ¡Wow! ¡Un libro! Me da la diferencia. Pausa. Lo que pasa es que con ese make-up, chicas, no pueden poner una pestañita para irte a trabajar. No. O sea, con este look necesitas el verdadero pestañón. Increíble. Increíble. No sé. Me genera mucho placer ver a Leti con otro tipo de maquillaje. Amo. Amo. Me encanta. Creo que es uno de los bajo la lupa más chéveres que he visto o uno de los videos de transformación que más me emocionan hasta el día de hoy. Sigamos. Voy a grabar porque, claro. ¡Un libro! O sea... ¡Veadla! ¡Hola! Estaba insultándome. No te he insultado. Pero con amor. He dicho esto pesa. Esto pesa. Ha dicho solo eso. Entonces he dicho, voy a grabar contenido y me edito. ¿Qué pestañas será? Esto pesa. Mucho. A ver. Esta es la que yo me pongo de segunda capa. Yo normalmente me pongo una de base y esto encima. Y el otro día me puse esto de base. Son dos pestañas. Una de base, que es más pequeña, y luego pone la grande encima para que no le tumbe el ojo. La de base sirve como soporte para que la grande quede paradita, ¿no? Drag. Maquillaje drag. Maquillaje drag. 101. Me encanta. Sigamos. Por encima. Llevando ya las extensiones. Tú el meme este de que cuando corre el aire estás así con los ojos y se te va abriendo así. O sea, vamos, tienes las pestañas que estás así. Esa soy yo. Y como te des cuenta tiene la pestaña que pega en la frente porque se te despega. Uy, que te doy. Tal cual. ¿Cómo te sientes? No, no. Voy a tener que hacer ejercicio. Ay, no puedo abrir el ojo. Eh... El poder puedes. Wow. Otra cosa que... Es que tus ojos digan... Uy, ¿qué es esto? Mis ojos están diciendo... ¿Qué es el nariz que me está poniendo? Mira arriba. Amo. ¿Cómo? Mira arriba. ¿Cómo quieres que mire arriba? ¡Si no puedo abrir el ojo! ¡Así! ¡Mira arriba! ¡Fuerte Leti! ¡Tú puedes! Vamos a continuar por el rostro. Estoy espelucada, no puedo más. Eh... ¡Hula! 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 De Benefit. ¡Wow! De Benefit. Con una brochita así, biselada. Tiene que ser biselada porque... Porque me encanta la brocha biselada de rostro. Y a darle un poquito de cañita. Ahora lo que voy a hacer es intensificar lo que ya estaba. Y a la vez, pues, ahora sí bronceo. Antes simplemente hemos marcado donde queríamos la oscuridad. Si ves, ahora lo que hemos hecho, que parecía tan marcado antes, ha pasado totalmente en segundo plano con los ojos. Así que hay que darle subito. Meterle ahí el subidón. Remarcar. Entonces en el mismo sitio, en la misma zona. Hacia arriba, poco a poco. ¡Perfecto! Porque como hemos hecho lo que os he dicho antes de poner aquí... Claro. Esta parte. El mismo color feo. Cambiamos de brocha y nos vamos a lo que a Leti le encanta siempre que le hago. La nariz. Que a ella no le hace falta, pero es que en este tipo de maquillaje pues... Está utilizando My Kidco Brushes. Voy a utilizar este colorete de Nabla que me gusta mucho. Es el Independence. Nabla. El mismo brocha. Y de nuevo desde el bronce. Pausa. Bueno, tengo el Smokey Eye ahorita hecho con un lápiz de Nabla. Por fin me llevo a mi BoxyCharm un producto de Nabla. Lo tengo por algún lado. Y ese es el lápiz negro que tengo puesto y estoy fascinado con este Smokey Eye que me lo hice en 5 minutos. Y lo vamos a juntar aquí. Vale. El iluminador. Con el maquillaje de ojos. Qué lindo. Ya lo quieres. Ya lo sé. ¿Caleidos? Pues es una marca polaca. Sí. Y es muy guay porque hacen como productos muy diferentes. Yo esto lo metería como sombra de ojos. Sí, he escuchado hablar de Caleidos. Iluminador. Dale, dale. Mira, mira, ya se ve. Es tornasol. Uff. Es que es muy raro. Es como tornasolado. Es tornasol. Vale. Gifted. 33 euros. Por favor. A March. Atención. No he puesto en crema. Claro, claro. Pero no la pones. Porque esto. Gira la cara. Uff. Es increíble. Pero es que lo peor es que en la cámara no se está viendo el brillo todavía. Madre mía. Combina lindo con el brillo de los ojos. Si no vas a poder, claro. Lindo. De igual la cantidad que llevo ahí, tienes que levantar las cejas y no lo llegas. Es que pesa con el ojo. Mira eso, mira. Es rosa. Es rosa. Me encanta. Pausa. Tengo que decir que Goti es muy capa. Muy buena en lo que hace. Porque Leti no tiene mucho espacio. Y vean el ojo que ha creado con el espacio limitado que tiene. Me encanta. Sigamos. Perdón. Toma. Escoge. Pues más. Es como rosadito. Si me lo piden más. Qué precioso es iluminador. No te preocupes. Yo informo. El empaque todo. Quien le toque. Anillo de pedida para Goti. De este estilo. Este iluminador. No, del estilo no. El iluminador. Quiero otro ya. Mira, mira. Mira eso. Madre mía. Uh. Me encanta. Vale. Morros. Hermoso. Morros. Ya los llevo. ¿Qué más? Glam. Glam total. Kiko 508 de lápiz de labios. Que se lo enseñé en el vídeo del martes. Y ese tono. Esa fórmula me encanta. Y Pretty Pink a los labios. Lo vas a estrenar tú. Jeje. ¿Me vas a perfilar o hacer over line? Voy a hacerte un over line, cariño. Como nunca te he hecho. Pausa. Creo. Estoy casi seguro porque yo a Leti la sigo desde que empezó cuando vivía en Estados Unidos. Ella no tenía muchos labios. Creo que se rellenan los labios con ácido hialurónico o se los ha rellenado con ácido hialurónico y es lo que le queda. Porque se los veo más pulpositos. Se los veo más pulpositos. Va. Voy a hacerte un over line, cariño. Como nunca te he hecho. Uuuu. Encima los tienes recién hechos. Que fantasía. Uuuu. Vamos, Javier. Brezquito, eh. Para que veas. Que lindo. Muy bien. Transformación total. Ostras. Pedrín. 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 Madre mía. Parezco una bracha. Qué bonito es. Qué lindo labial. Os voy a dar un consejito de maquilladora. Si os hacéis el over line y os vais a poner gloss. Poneros el gloss hasta donde llegue. Porque si no se ve mate y luego... Absolutamente. Y luego mate y raro. A no ser que te hagas mucho. Si te hace mucho over line lo te pongo aquí. No importa. Un poquito en el centro. Ya está. Último paso. Ya está. ¿A que te va a quedar? Ya está. Solo queda uno. Que es que voy a utilizar el... Lo estoy amando. No lo he probado. El Airbrush Fallest Filter. Pero te lo voy a... Te voy a bañar un poco. Cierrame los ojos. Mira que bonito queda. Hermoso. Me encanta como te queda. Dicen que es buenísimo ese setting spray. No lo he probado. Tranquila. Que bien huele, eh. Uuuu. El ventilador de niña. Ya está. Lo puedes destapar. Es el abanico como ya se llama. Eh... ¿Sabes que compré los coloretes y no me han llegado y se han devuelto? Sí. Me han tenido que volver dinero. El de Niki Tutorials. Pues yo los coloretes estoy esperando todavía para probarlos. Es de... Niña. De Niña. De la marca de la Niki. Sí. Te veo muy guapo. Mira que piel. Increíble. Te puse un pan este. Te he hecho baking. Un super baking de horas. Llevas todo en crema de polvo. Pausa. ¿Por qué no se le ve la piel reseca? Porque acaba de empapar la piel con ese setting spray que le va a rehidratar todo. Entonces todos los productos en polvo con ese setting spray se derriten en la piel, con el ventilador se secan y cuando se secan ya no tienen aspecto de polvo. Tienen aspecto más jugosito de piel, más hidratada. Yo también hago lo mismo. Me encanta. Sigamos. Polvo. Ya quiero ver la peluca. Mira que piel. No, la piel está... Estoy flipando, tío. Lo veis. Hay que confiar en el proceso. Los ojos sí, te lo digo en serio. Cuando empiezas con el cascris digo... No sé yo cómo voy a terminar esto. Pero me ha molado un montón. Claro. Me encanta. Este maquillaje también está hecho para los abiertos, en fin. Sí. Es más maquillaje más específico. Quizá para la calle... A ver, yo me lo pongo igual. Sí, a ver. Ahí ya... Pero... Es el gusto de cada uno. Los labios me están molando. ¿A que sí? Amiga. Vale. Ahora... Vamos a ir por la peluquini. No, la peluca, la peluca. Ya, en el momento. Esto es como la corona. Esto va afuera. Mírate con tu pelo normal. ¡Mira qué guapa, tía! Regia. De repente... Regia. Es una Kardashian más. Es una Kardashian. Es Chloe... No, es... ¿Cómo se llama? Esta, la... ¿Cuál será? La mayor. Ah, sí. Alexa, ¿cómo se llaman las hermanas Kardashian? Los hermanos de Kim Kardashian son con Nick Kardashian. ¡Kourney! 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 Alexa, para. ¿Coleta? Coleta, espera. Nada. El restillo. Horquillita. Vale. Entonces me ha hecho... Le va a poner hasta la panty en la cabeza, eh. Con horquillita. Y ahora, este es lo que te va a recoger el pelo entero. Vale. ¿Ves? Agarra aquí. ¡Uh! Amo el color de la peluca. Tiro la frente y tiro para abajo. Super pin-up. Ay, Dios mío. No veo. No, 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 no. No veo. No, 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 no. She's so cute. No, no, no. Estoy flipando. No, no, no. Dejarme crudida. Ay, qué rara. Me veo. Te quedas poniendo ese color. Sí. Wow. Pero no me voy ahora a cambiar el color del pelo. Pero... Vamos, vamos a hacer una fantasía. ¡Ah! Estoy disfrutando como una niña pequeña. Está súper guapa. Con la luz. Por favor. Yo tengo una fantasía. Yuma, me tienes que hacer esa iluminación. ¡Estás poco para lo que me pensaba! Chicas, es otra cosa. Es que estoy flipando. Tengo que decir algo. Tiene un pequeño aire a Dana Paola, Leti, con este look. Parece Dana Paola, pero con las facciones más lindas, Leti, honestamente. Porque a Dana Paola no sé qué se ha hecho en la cara que... Yo creo que le han masculinizado la cara a Dana Paola. Se le ve muy dura. Pero con esta peluca, con esos ojos, con los labios, con la manera como le ha hecho en la nariz, yo la veo estilo Dana Paola, pero Dana Paola en élite. No Dana Paola actual. Sigamos, que quiero ver cómo termina. ¡Está muy guay! ¡Ay, madre mía! ¡Gracias por animarte! ¡Te ha costado! ¡Eres Leti Makeup! ¡Ha costado, pero se ha animado! Y después de esta, no va a poder maquillar mucho más a veces. Porque ella se va a animar. Sí, es que también es como el trash the process. Y a mí me da mucho miedo que de repente le esté yo haciendo algo y que estéis todas en plan, vaya cuadro, no sé qué, no sé cuánto, en plan, ahí a cuchillo. ¡Cotino! Pero es que el resultado... ¿Se ve? El iluminador, qué lindo. Si no soy de este estilo, porque obviamente a mí no me vais a ver así de normal porque no soy de este estilo. Pero... Quedaros con las técnicas. Quedaros con los trucos que he ido compartiendo de ella. ¡Claro! La manera de hacer la unión de esa, lo que es la cuenca marcada con la niña inferior, que mola un montón. Quedaros con esa idea. El blanco de aquí, que no me veía... ¡Ahora es roja! ¡Ahora es roja! ¡Claro! O sea, quedaros con la técnica. Lindo. Me mola un montón la idea del perfilado porque es un overline, pero no demasiado bestia ese overline. O sea que... ¿Es? Porque es. Sí, pero no es. Quedaros con las técnicas. Os voy a dejar todo en la descripción lo que ha usado. Voy a intentar encontrarlo todo en la descripción y pasaros ahora también por su canal. ¿Veis todo lo que hace? Que molan un montón. Y si no en Instagram. Es que estoy a tope en Instagram. Os dejáis los perfiles, como siempre todo en la descripción, ¿vale? Y si queréis que grabemos algún vídeo más nosotras, aprovechad y ponedlo también en comentarios. Así que... ¡Pausa! Ok, chicas. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Qué lindo vídeo! ¡Qué bello vídeo! ¡Qué lindo vídeo! ¡Tengo que decir algo! No me esperaba nada menos de Goti. Honestamente. No me esperaba nada menos. Nada menos. Se le ve increíble. Es increíble el cambio. Obviamente la peluca hace un gran cambio, ¿verdad? Pero el iluminador que es medio holográfico con esa luz medio morada, medio lila que puso al final. El color del pelo. Y qué razón tenía Goti de decirle, no te voy a poner una peluca rojo neón. Ya hubiera sido too much, ¿verdad? O un rubio too much. Este color de rojo, yo creo que Leti debería plantearse y hacerse un corte de pelo así. Y ese color. ¿Por qué? ¡Porque le queda increíble! Honestamente, yo creo que Leti podría cortarse el pelo de esta manera y pintárselo de este color y quedaría espectacular. Bueno, chicas, honestamente no hay nada que corregir. Yo siento que Goti y yo, de alguna manera, maquillamos de manera muy similar. Entendemos un poco de lo que es el maquillaje bastante bien. Yo cuando la veo maquillarse, me voy adelantando lo que ella hace. Ah, yo le haría tal cosa, lo hace. Uy, yo le haría tal cosa, lo hace. ¿Me entienden? Me identifico mucho con el estilo de maquillaje de Goti. Me encanta y estoy fascinado. ¡Qué rico video! Espero les haya gustado esta reacción y está bajo la lupa. No olviden de darle like al video. No olviden de suscribirse al canal de las chicas también. Y comentar, compartir. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Un besito. Bye bye.